A Puro Deportes, Deportes por Deportistas ¿Qué tal? Bienvenido amigo de A Puro Deportes, Deportes por Deportistas Esto es Las Mujeres Corren 5K en Buenos Aires Porque ya estamos con este informe deportivo aproximándonos Esto ocurría ahí en Figueroa, El Corta y Sarmiento en Buenos Aires Capital Federal, a Puro Deporte para todos ustedes en un nuevo informe deportivo ¡Aquí no va! ¡Cío! 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 ¡Va! 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 Y ustedes lo mismo trabajo de A Dós ¡Etrembrao! ¡Va! ¡De A Dós! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos a hacer un trabajo de espejo! Yo me muevo y mi compañero me tiene que invitar Y luego digo cambio Ese efecto espejo porque estoy viendo bastante buena ¡Ripados con este tema que algunos que no me lo conocen! ¡Va! ¡La granja uno y los dos! ¡Seguida bien, seguida bien! ¡Va! ¡Vamos! Un saludo estricto ¡Muy bien! ¡Número uno también de los dos! ¡Vamos, Ripados! ¡Muy bien! ¡Fuera! Es la decisión que tiene la verdad no. ¡Fuera! Últimos, ruegos, ¡ah! ¡Fuera! Hay un pate, un pate, un pate, un pate, un pate por un poquito de música. Gracias. Bueno, vamos a salir acá abajo de largo. las corredoras que van a correr 5 kilómetros y de atrás del arco blanco que tiene la cinta de McDonald's van a salir las familias por lo cual los que están aquí todavía no están esperando, les quiero que se ubiquen ya sea en este pelotón central que va a salir a correr 5 kilómetros o atrás del arco blanco las familias que van a cambiar las familias que van a hacer a risk of denying to never forget if looks could kill you'd be lying on the floor you'd be begging me please please sorry don't hurt me no more if looks could kill you'd be reeling from the pain and you'd never lie